Bien, haremos pie de pie derecho, brazos en cruz, giramos pie de derecho, que hicimos pie de volar, flexiono, pierna derecha, mirada por encima, hacia derecho, manejamos mano por fuera, brazo izquierdo por encima de la cabeza, mirada hacia la mano izquierda, si no miramos al frente, si no llegamos aquí abajo, siempre podemos apoyar el codo de la rodilla derecha. Seguimos despacito, en estilo piernas, giro pie izquierdo, pie derecho, flexiona izquierdo, bajamos mano izquierda por fuera, mirada hacia la mano derecha, miramos abajo, subo, giramos pies adelante, un poco para atrás, mano, cintura, bajamos despacito, espalda estirada, apoyamos manos en el suelo, alargo espalda, mirada hacia el frente, respira, bajamos despacito, llevamos las manos entre los pies, bajamos la cabeza, si llegamos a pegar el suelo, si no siempre mantenemos las caderas, hacia el tencho, hacia arriba. Seguimos despacito, caminamos, las manos a largo, manos a la cintura, y subimos, y respiramos. Vamos a ir al pie necesario, juntamos pies. Bien, vamos a separar los pies y vamos a abrir las caderas, abrir los pies, pies de chaplin, bien, bien, y vamos a bajar despacito, bajamos en el suelo, vamos a ir buscando un poquito, ir hacia los lados, abrir las caderas a un lado y al otro. Bien, vamos a separar los pies, vamos a separar los pies. Bien, apoyamos aquí, manos al pecho, y espacito nos vamos sentando, bien. Tenían plantas los pies juntas, cerca a montar los calones, ponte. Y ahora agarramos los lugares, despacito bajamos, pulamos, ponemos la espalda. Estirado, agarrado. Agarramos. Estiramos piernas, una, la otra, y vamos a llevar talón derecho hacia la línea izquierda. Queda con la rodilla. Bien. Y aquí vamos a girar y llevar la mano derecha al pie izquierdo. Mantemos la mirada por encima del hombro izquierdo. Y de aquí, mano izquierda adelante. Mantemos el empuje de la frente hacia el pie, nunca hacia la rodilla. Vamos a girar un poquito más lejos. 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 Vamos a girar un poquito más lejos hacia la línea derecha. Vamos a girar un poquito más lejos hacia la espalda. Mirar con la estima del hombro derecho Llevamos la mano derecha delante La bola un poquito más lejos Estiramos pierna izquierda Y apoyamos planta del pie derecha Acercamos lo que podamos Vamos a llevar la mano derecha atrás Agarramos con mano izquierda la mano derecha Y mantenemos el empuje hacia afuera Mirar por encima del hombro derecho Vamos llevando el cuello izquierdo por fuera Vamos a poner la mano debajo de la planta del pie derecho Estamos hablando ahora Si alguien se quiere atar Llevamos la mano por fuera Y enlazamos manos Siempre manteniendo la espalda lo más A la posición mirada por encima del hombro derecho Enlazamos Estiro pierna derecha Apoyo talón izquierdo Hacia los bullos Mano izquierda atrás Abrazo Rodilla derecha Izquierda Colocamos la mano debajo Mirar planta del pie Y sin tiempo de winning Intiesta Y si alguien puede fingirá Cuña fuerza Voy a atar Bien Clavas La mano Dove Para Dos ن Dale Si ¿Ni No ¿Ni A 4 4 4 5 3 Agregamos la espalda, apoyamos delante de los pies y despacito subimos. Quien pueda con las piernas estiradas, las piernas estiradas, nunca llevamos la nuca hacia la espalda, alentamos a mantener el puerto en línea con la columna sin tirar fuerte hacia abajo. Quien puede con las piernas estiradas, bajamos despacito. Una vez más. Subimos, inspiro. Y bajamos. Tiramos piernas, vamos a los pies con ambas manos, alargamos espalda y bajamos despacito empujando con las manos. Y vamos a ver el pie derecho por encima de la pierna izquierda. Apoyamos planta el pie izquierdo. Y... ...y... ...y... ...no te quedas. Puedo avanzar. Baja acá. Si no quiere avanzar, o que la partida marichasana B, dejaremos bajar, según que está preparada la cadera, volveríamos la tibia, y si llevó, la toco detrás. Si no mantenemos el equipo, está muy bien también, respetando las caderas suave, cuidando siempre las rodillas. Muy bien, relajamos, estiramos la pierna, y estiro, y llevamos ahora el pie izquierdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!